La laguna Está oscuro y las primeras luces del amanecer me sorprendieron llegando a mi destino. El lugar fue cobrando animación con el desperezarse de la naturaleza y en los pequeños claros del denso juncal se hicieron visibles algunas gallaretas y el alerta del chajá puso una nota de vivacidad al ambiente. Desde un monte cercano, alegrado por blancuras de garzas, las gallinetas hicieron escuchar sus gritos. Unos caracoleros pusieron la nota aérea con sus elegantes planeos. El paisaje, a los costados, no interrumpía su maravillosa exposición multicolor. En los esteritos de agua limpia y hasta en las mismas cunetas se reunían los caraos con las garzas, los patos con las grandes cigüeñas. Posados en los postes de los alambrados, los aguiruchos colorados. Sin solución de continuidad se escuchaban a lo lejos y de más cerca los gritos de los pacáes. En un lugar vi dos gallitos del agua en una actitud sospechosa, inquieta y vigilante que adoptan cuando cuidan el nido. Me escondí entre unos arbustos y con los largavistas pude ubicar el nido con huevos depositados sobre la vegetación flotante. Me interesaba fotografiar el nido y a pesar de la hora y de la frialdad del agua decidí entrar. Me coloqué unos pantalones de goma que me llegaban al pecho y entré al estero. La profundidad se hizo mayor y cuando me faltaban pocos metros, casi de inmediato un chorro helado penetró dentro de las largas botas mojando mis ropas. Abandoné el intento y me retiré sin fotografía. Detrás de mí los gritos de los gallitos parecían, como nunca, verdaderas carcajadas. La presunta burla la cambié por una sonriente conformidad al llegar al automóvil y contemplar a la pareja en un permanente y airoso aleteo. Seguíter un seriously. ¡No! 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 Gracias.